¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos gols! ¡Buenos gols! ¡Gol! ¡Get Forgetting! Reg Sehr gut! ¡Gol! 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 Por ahí no es demasiado importante lo que dice la boca, sino es importante lo que dice el corazón. Felicitaciones. Muchas gracias. Partido duro, difícil. Estaba previsto que iba a ser así. Sí, iba a ser partido duro. Te hago una pregunta. ¿Por qué te cuesta tanto jugar como titular? Porque capaz que soy medio vago en las prácticas. Eso dicen los que saben, que te cuesta mucho entrenar. Sí, sí, es cierto. ¿Qué edad tenés? 21. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de estar en Sunchales, si mal no recuerdo, en el Deportivo Libertad? En Libertad, sí. ¿Te gustaría volver? Sí, me encantaría. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Alguien te contó que por ahí te están buscando desde Sunchales? Escuché unos rumores, me llegaron gracias a mi cuñado, que me dijo que habían comentado algo en el club, pero bueno, hasta ahora nadie me llamó, así que está ahí en la espera. Ojalá que se dé. Desde lo futbolístico estás atravesando un momento realmente bárbaro. Sí, por ahí se encontró, hay muchos jugadores de bien pie y por ahí eso te facilita un poco más para jugar más la pelota y que sea más vistoso y me ayuda por ahí a demostrar más lo que uno sabe, ¿no? Están vivos, digo, siguen dando lucha. Sí, en los dos torneos peleamos hasta el final, se nos escapó ahora justo contra este rival con Lehmann allá que lamentablemente no entró porque si entraba una yo creo que lo definíamos también. Pero bueno, ahora seguimos dando peleas, ganamos los dos y ahora bueno, ahora visitando buscar los tres puntos también. ¿Cómo estás desde lo físico? Que por ahí hay un pequeño problemita al que te incomodaba. Sí, por ahí, viste, estas pretemporadas no son las mismas que te exigen los clubes de Sunchales, viste, ya hay un poco menos por ahí, eso se nota ahora al correr de los torneos, por ahí me faltaría una muy buena pretemporada para estar mejor físicamente. Me decía recién tu compañero, el arquero, estuve en Sunchales, no aproveché la oportunidad y me gustaría volver. ¿Para vos lo mismo? Sí, por ahí no sé si no la supe aprovechar, por ahí no se me dieron la oportunidad, viste, como el fútbol, por ahí se te da y por ahí no. Sí, sería lo más lindo por ahí pelearla en otra categoría y bueno, ojalá se dé.